te invito a que sigas en este momento de comunión espiritual te invito a que te mantenga en la gracia de cristo eucaristía bendito señor te damos gracias porque tú eres el camino verdad y vida sin tu verdad nos perdemos no encontramos el camino en la vida y no aprendemos a vivir es con tu verdad jesucristo que la vida se convierte en un gran reto que nos emociona porque sabemos que tenemos el camino exacto para lograrlo el camino que nos lleva a la vida verdadera y es por eso que te necesitamos en este tiempo porque estamos perdidos estamos desorientados estamos como muertos en vida porque nos hemos apartado de tu verdad proclamando otras verdades que son mentiras nos hemos apartado de tu verdad y de tu ley bendito señor estamos enfermos por habernos apartado de tu camino porque tu camino es un camino de salvación tu camino es un camino de sanación tu camino es un camino de liberación y nosotros hemos decidido ir por otros caminos que lo único que hacen es dañarnos y dañar a las nuevas generaciones dañar a nuestros hijos familiares a todas las personas que nos rodean porque nos hemos apartado del único camino que sana el camino de cristo la verdad de cristo bendito señor que todo aquel que se siente desorientado en la vida y perdido vuelva a tu camino y sienta la sanidad vuelva a tu camino y sienta la libertad vuelva a tu ley y sienta como tú lo rescata señor de todo lo que están viviendo experimenten en su vida el rescate ser rescatado de ese vacío y esa oscuridad en tu santo nombre jesucristo los bendigo en tu santo nombre proclamo tus grandezas para que esa grandeza los guíe por caminos que solamente tú has creado para nosotros y solamente tú eres mi señor eres mi salvador aleluya jesucristo amén